¡Suscríbete! 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 Guardate, señores, damas y caballeros para todos los copiameros los que trajeron no quieren bailar saquen a bailar, saquen a bailar Esta noche de ustedes Así que vamos a tener la música Dice Señor Venga, la suelta a paz Unirse Y dije Acercate Dame tus pechos Acercate Dame tu amor Acercate Dame tus pechos Acercate Dame tu amor Acercate Dame tus pechos Acercate Dame tu amor Acercate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres Se muere, se muere mi corazón porque tú no lo quieres ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.